¿Qué son las 70 semanas de Daniel? ¿En cuál de ellas estaremos actualmente? ¿Y cuánto faltará para que comiencen a cumplirse todas las profecías del fin? Sabes, estimado amigo, que la Biblia es un libro profético no sólo porque ésta fue inspirada por el Espíritu Santo, sino también porque cada evento de trascendencia que ocurrió, como la llegada del Mesías, por ejemplo, fue previamente profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, de la misma manera hay en la Biblia numerosas profecías que todavía no se han cumplido, y me refiero a aquellas que están reservadas para el tiempo del fin, profecías como la manifestación del anticristo, la gran tribulación o la segunda venida de Cristo, por ejemplo, todo lo cual lo podemos encontrar principalmente en el libro de Apocalipsis. Y es por esto que es muy importante que estudiemos ese libro tan profético junto con toda la Biblia, obviamente, pero sabes que un factor fundamental para que alguien pueda entender las profecías del Apocalipsis es que tenga primero una comprensión total de otras profecías escatológicas que se encuentran en otros libros de la Biblia, como por ejemplo el de Daniel, el de Joel o Isaías, por ejemplo. Y una de esas profecías que es imprescindible comprenderla para entonces tener un completo entendimiento del Apocalipsis es la que se conoce como las 70 semanas de Daniel. Y es por esto que en este video quiero explicar detalladamente qué significa esa profecía y en qué periodo de esas 70 semanas estamos actualmente, porque repito que si no entendemos esto, se nos pudiera dificultar estudiar entonces el Apocalipsis. Así que te voy a pedir que te quedes hasta el final de este video para que puedas comprender toda la enseñanza y si eres tan amable te voy a invitar a que nos dejes ahora mismo un fuerte like a este video para así mostrar su apoyo a este contenido y que si aún no te has suscrito a nuestro canal lo hagas ahora mismo activando también la campana de notificaciones para que seas avisado de los videos que subimos aquí cada miércoles. Mi nombre es Jaciel Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Ya comenzamos. Muy bien, como algunos de ustedes ya saben estoy muy emocionado porque acabo de escribir un libro maravilloso llamado Apocalipsis que dice la Biblia sobre las profecías del fin y lo he llamado así precisamente porque en este libro me dedico a explicar en detalle cada profecía del libro de Apocalipsis y vamos bien profundo pero a la vez explicamos todo en un lenguaje muy sencillo porque he visto en el pueblo de Dios la alta necesidad de que la iglesia conozca las profecías tan importantes que están a punto de cumplirse para que así estemos también listos para lo que se viene. Por lo cual he escrito este libro con mucha pasión para bendecir al pueblo de Dios y les quiero anunciar que aunque la fecha de lanzamiento del libro es en octubre 17 si usted vive en los Estados Unidos ya puede preordenar el libro en Amazon para que le llegue como primera persona el mismo día del lanzamiento y además por preordenar este libro tengo un regalo preparado para usted acerca del cual quiero hablarles al final del vídeo para no quitarle más tiempo a la enseñanza de hoy pero quiero al menos que sepan que en la descripción del vídeo les dejaré el enlace para que puedan preordenar el libro hoy mismo. Muy bien el libro de Daniel se trata sobre un joven judío que junto con todo el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia cuando el rey Nabucodonosor destruyó la ciudad de Jerusalén y este joven se caracterizó por su fidelidad a Dios su valentía y la perseverancia en orar y buscar a Dios a pesar de los obstáculos y las amenazas pero vemos también que Daniel ejerció en cierto momento el papel importante de la intercesión cuando después que se cumplieran los 70 años de cautiverio este se propuso orar e interceder a Dios por la restauración de su pueblo ya que él había leído acerca de la profecía que Jeremías había dado que el cautiverio duraría sólo 70 años así que este Daniel se dispuso para aclamar a Dios pidiendo perdón por su nación cuando de repente el ángel Gabriel se le presenta y le dice Daniel ahora es salido para darte sabiduría y entendimiento entiende pues la orden y entiende la visión 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos lo primero que quiero que usted entienda es que el ángel Gabriel le habló a Daniel sobre 70 semanas que estaban determinadas para el pueblo de Daniel o sea para la nación de Israel y esto es algo fundamental porque a diferencia de lo que algunos pudieran pensar la última semana de Daniel no es un trato de Dios con la iglesia sino con Israel exclusivamente es por esto que se le dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad así que este ángel descendió para mostrarle a Daniel el plan que Dios tenía con Israel hasta el fin de los tiempos y lo coloca dentro de un periodo de 70 semanas no de días sino de años y además Gabriel le hace una cronología de cómo acontecería todo en un orden específico al decirle sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías más no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones y por otra semana otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador resulta mi estimado hermano que todo sucedió justo así como el ángel le había anunciado a Daniel porque al estudiar la historia bíblica sabemos que desde el año 444 antes de Cristo cuando Artajerges firmó el edicto que autorizaba que la ciudad de Jerusalén fuera reconstruida hasta que se lograra la redificación total transcurrieron según los historiadores 49 años lo cual comprende el primer periodo de siete semanas sobre las cuales el ángel le profetizó a Daniel luego desde que fue terminada Jerusalén hasta la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén transcurrieron 434 años según el calendario hebreo lo que comprende la segunda etapa de 62 semanas por lo que desde la orden de reconstruir Jerusalén hasta la finalización de la misma hubo siete semanas o 49 años y desde aquel momento hasta la aparición de Cristo Jesús como Mesías y su muerte hubo 62 semanas más o sea 434 años para un total de 69 semanas de años sin embargo es evidente que falta una última semana para completar las 70 de las cuales el ángel profetizó y la gran pregunta sería qué pasó con esa última semana aunque soy consciente que diferentes escuelas han intentado de alguna manera encajar esa semana en la historia pasada honestamente no veo argumentos sólidos detrás de semejantes opiniones y además los eventos que mencionó el ángel que acontecerían al final de las 70 semanas no los hemos visto aún sabe usted por qué porque están reservados para el tiempo del milenio donde si veremos entonces un reino de paz en Israel por lo tanto la única explicación que muchos vemos posible es que esos siete años estén reservados para el tiempo escatológico del fin por lo cual creemos que luego de la semana 69 y la muerte del señor Jesús se abrió una pausa profética para con Israel para así entonces salvar a los gentiles y quiero explicarle esto con mucho cuidado al leer la biblia vemos que la promesa de un salvador y mesías no fue dada a todas las naciones de la tierra sino exclusivamente a la nación de Israel pero como Dios es rico en misericordia tuvo compasión de los gentiles por lo que permitió que el corazón de los israelitas fuera endurecido para que la oportunidad de salvación se abriera entonces a todas las naciones por lo cual dice la biblia que Cristo a los suyos vino y los suyos no le recibieron más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios además también el apóstol Pablo dijo en romanos 11 que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y añadió así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos así que mi estimado hermano esto nos enseña que Dios puso en pausa su plan para con Israel para así abrir una puerta a los gentiles es una oportunidad de gracia que ha durado alrededor de 2000 años pero que está a punto de cerrarse y cuando eso pase en el momento en que Cristo Jesús levanta su iglesia al cielo en el evento que se conoce como el arrebatamiento entonces comenzará la última semana de Daniel los últimos siete años de trato de Dios con su pueblo Israel para que ellos también reconozcan al Mesías y entonces sean salvos por lo cual la palabra dice ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo como está escrito vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados así que resumiendo ya actualmente nos encontramos todavía en esa pausa profética para con Israel pero creemos que muy pronto la iglesia será levantada al cielo y entonces comenzará la última semana de Daniel después de la cual Cristo Jesús descenderá visiblemente del cielo junto con su iglesia para salvar entonces a Israel y desde allí establecer su reino durante mil años pero sabes que aunque Israel será restaurado también es verdad que en esos siete años la nación será pasada por el fuego de la prueba y numerosos fenómenos ocurrirán en la tierra acerca de lo cual por cierto les enseño en mi libro detalladamente porque de hecho todo lo que he compartido en este vídeo lo puede encontrar usted explicado en mi libro junto con muchísimos más detalles por lo cual le animo a que puedan preordenar este libro ya pero les tengo una sorpresa que les prometí al inicio del vídeo y es que tenemos preparado un taller o conferencia virtual a través de zoom con todos aquellos que puedan preordenar el libro para que podamos entonces interactuar y responder directamente a sus preguntas acerca del apocalipsis y este taller será realizado obviamente luego de la fecha de lanzamiento pero para participar en él deben ir a la página web libros de jaciel rodríguez punto com y al llegar al final de la página verán un formulario para inscribirse y al hacerlo fíjese que en una de las casillas del formulario encontrará la opción para que introduzca el número de recibo de su orden de cuando realizó la preorden del libro y de esta manera cuando sea la fecha de la conferencia nuestro equipo le enviará un correo electrónico el equipo de editorial vida con los detalles necesarios para participar en esa preciosa conferencia así que desde ya muchas gracias por el apoyo que nos están dando para la difusión de ese tremendo libro que oro que se dé bendición para el pueblo de dios y también gracias por dejarnos un fuerte like a este vídeo y compartirlo con otras personas en las redes sociales un fuerte abrazo y recuerda maranata cristo viene pronto y